Partieron, Burladero en la delantera. Segunda y en la mitad, por el centro pasa Bruno Alonso a la delantera con leve ventaja sobre Burladero. En el tercero por fuera iba cortando distancia Turismachín. Pasa al primer lugar, segundo Bruno Alonso, tercero por el día, cuarto da distinto por fuera, quinto Burladero, sexta Gran Gallega, séptima Soraila, están en tierra derecha, está ahí en Amistad, noveno por los palos Don Chacal, décimo Yastincito Crack, un décimo Front Sky, mantiene Turismachín cuerpo y medio, segundo por el día, el que a corta distancia, tercero Daddy Tito, los cuatrocientos, pasa al primer lugar por el día, segundo por fuera Daddy Tito, tercero Burladero por los palos, cuarto Bruno Alonso, quinto Turismachín, sexto Suica por el centro Front Sky, van a enfrentar los doscientos metros finales y en la delantera por el día, segundo Burladero, el que trata de cortar distancia, Front Sky viene atropellando por el centro, va a pasar al segundo lugar, comienza a cortar distancia Front Sky, va pasando la delantera, gana Front Sky por el día, tercero Burladero, cuarto Don Chacal, quinto Rubio Locado, sexto Soraila, séptimo Daddy Tito, octavo ubicación por fuera Yastincito Crack, noveno Bruno Alonso, décima llena de amistad, un décimo el tatuado, duodécimo Grand Brother, último lugar es Turismachín, Gran Gallega, mi hechicera. El número cinco, From the Sky, se queda con la victoria, sin mayores inconvenientes, en los dos metros finales, con la conducción de Thomas Seitz. Víctor Morris en la preparación, el número cinco, bueno, dividendo de dieciséis pesos con ochenta, da cuenta del favorito, el número diez por el día, que a cuatrocientos metros de la meta parecía el ganador, el cinco, From the Sky, en esta, la décimo tercera carrera. Décimo tercera carrera, primero el cinco, From the Sky, segundo el diez, por el día, tercio el uno, Burladero, cuarto el seis, Don Chacal, quinto el dos, Rubio Locado. La décimo tercera carrera fue ganada por medio cuerpo, el tercero, a dos cuerpos y medio, el cuarto, a cuatro cuerpos, tres cuartos, tiempo de un minuto, siete segundos, ochenta y cuatro centésimas. ¡Venga, Pucha, primero! Preparándose. Partieron, Burladero en la delantera. Segunda y en la mitad, por el centro pasa Bruno Alonso a la delantera con leve ventaja sobre Burladero. En el tercero, por fuera, iba cortando distancia, Turismachín. Pasa al primer lugar, segundo Bruno Alonso, tercero por el día, cuarto da distinto por fuera, quinto Burladero, sexta Gran Gallega, séptima Zolaile, están en tierra derecha, está ahí en Amistad, noveno por los palos, Don Chacal, décimo Yatincito Crack, un décimo Front Sky. Mantiene Turismachín, cuerpo y medio, segundo por el día, el que acorta distancia, tercero da distinto en los cuatrocientos, pasa al primer lugar por el día. Segundo por fuera, da distinto. Tercero Burladero por los palos, cuarto Bruno Alonso, quinto Turismachín, sexto Zica por el centro, Front Sky. Van a enfrentar los doscientos metros finales. Y en la delantera por el día, segundo Burladero, el que trata de acortar distancia, Front Sky viene atropellando por el centro, va a pasar al segundo lugar, comienza a cortar distancia Front Sky, va pasando la delantera, gana Front Sky por el día. Tercero Burladero, cuarto Don Chacal, quinto Rubio Locado, sexta Zolaile, séptimo David Tito, octavo, ubicación por fuera, Yatincito Crack, noveno Bruno Alonso, décima llena de amistad, un décimo el tatuado, du décimo Gran Brother, último lugar es Turismachín. Yatincito Crack.